Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión en vivo, en directo, desde la bella Ciudad de México para las treinta y dos entidades federativas de la nación, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, los cinco continentes desde aquel dispositivo que usted entregó en internet. Soy Pedrero, Manuel Pedrero, y de antemano debo de ofrecerles a ustedes una disculpa porque como tal no habrá programa como noticiero el día de hoy, no que va a ser la dinámica, este, no va a haber noticiero de sin máscaras el día de hoy, pero hay que hablar, hay que hablar, tenemos que platicar, ¿por qué? Porque nuestro lema es comunicación al servicio de la nación, y si así no lo hiciéramos, que las redes nos lo demanden. Bueno, aquí estamos y aquí vamos para adelante, vamos a dar la cara, y todas las preguntas habidas y por haber, es momento, es momento de que ustedes la hagan, y nosotros, bueno, en el caso un servidor, con toda la libertad las vamos a responder. Vamos a dar un poquito de contexto porque, este, y también sumándose a todos, este, los que se van conectando a la transmisión, un saludo a todos, a Isaías Mesa, a Eva Cepeda, a Alejandra Bravo, a Rosicela Morales, que dice, ya te compraron, pues a eso vamos, a eso vamos, yo estoy a nada, si alguien tiene el número, si alguien tiene el número de Santiago Krill, o de Santiago Caro Quintero, pásenmelo, por favor, ¿no? Porque ya hasta resulta que, pues somos, somos carteros, ¿no? Somos carteros de profesión, ¿no? Damos recados, vamos a dar primero contexto, ¿no? A qué fue lo que pasó. Les comento, el día de hoy asistimos a la conferencia matutina del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y la verdad que fuimos muy bien, la verdad, fuimos con el feeling de siempre, con la energía de siempre, y a nosotros nos tocó en tercera fila, nos tocó en tercera fila, y normalmente el presidente López Obrador nunca, 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 escoge a los periodistas o a los reporteros de la tercera fila, normalmente siempre es primera fila y demás. Después de el informe del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, pues el presidente agarró su poderoso dedo y empezó a decir, a ver, ¿quién es, quién es, quién es, quién es? Y en la tercera fila yo grité, presidente, por el bien de todos, primero los de atrás, y que el presidente utiliza, utiliza los, ah, bueno, pues vamos con los de atrás, y escoge a dos hombres y a dos mujeres para la tercera fila, bueno. Le toca primero al compañero Felipe Fierro, luego a una compañera, no recuerdo de su nombre ni el medio de comunicación, luego un servidor y finalmente Ernesto Ledesma. El caso está en que el día de hoy hicimos tres preguntas al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. La primera, en torno a la ratificación del doctor Américo Villarreal, quien indiscutiblemente será el nuevo e inminente gobernador del estado de Tamaulipas, ha quedado totalmente derrotado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y en alrededor de treinta y seis horas a partir de hoy, a partir de este momento, se le acaba el fuero constitucional, y pam, 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 nos vamos todos para su casa, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca estará en problemas. Le preguntamos al presidente de la república, en primera instancia, sobre el tema del doctor Américo Villarreal, luego le preguntamos sobre la invitación, bueno, más bien la solicitud de audiencia que Santiago Crenz Miranda, presidente de la mesa directiva, el mexicano, el que lo único que tiene de Joe Biden, pues son los problemas de ubicación, ¿no? El problema, las problemas de, el problema de ubicuidad política, de dónde estoy, dónde está el baño, ese es prácticamente Santiago Crill, en estos momentos en la Cámara de Diputados, un ser que le cuesta mucho reconocer quién es al diputado Caro Quintero, no, no se llama Caro Quintero, se llama Caro Cabrera, bueno, dicho una vez esto, le hicimos el diputado Caro Quintero, ándale, ándale, querido Iván, este, y luego en tercera instancia, le hicimos la pregunta al presidente de la república sobre el tema de Jesús Murillo Karam, hicimos en total tres preguntas el día de hoy, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cierto personaje que en unos momentos más vamos a a nombrar porque la verdad llevo ignorándolo creo que más de un año, pero bien dicen que el que caiga otorga, y yo la verdad pues ya creo que es tiempo de que a como venga, a como venga, así es esto de los medios de comunicación, yo les comparta a todos ustedes que mis reflexiones acerca de este tema y el por qué de ciertos actores políticos, número uno, número dos, bueno, dicho una vez esto, vamos a presentarles de forma íntegra lo que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador nos respondió el día de hoy en torno a la pregunta de Santiago Krell Miranda. Le solicito a usted que nos ve, que nos escucha, que yo siempre me valgo de decir que la audiencia de Sin Máscaras es una de las más inteligentes y prodigiosas, yo nada más les encargo que escuche usted la pregunta y analice el tono, y con el tono me refiero, sí, a la tonalidad de la voz en la que un servidor hace la pregunta, y bueno, a sabiendas de que usted es este usuario frecuente de esta comunidad de Sin Máscaras, pues juzgue, no realmente la pregunta. Vamos a poner la pregunta, tenemos una, varias series de videos, así que vamos, vamos a ver, escuchar la pregunta que le hicimos al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer, la presidencia, el titular de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krell Miranda, le solicita, esto lo dijo en una rueda de prensa, le solicita a usted una audiencia de 60 minutos, una hora para poder conversar con usted, dice que este recado se lo envió a usted por medio del secretario de gobernación, y le quiere compartir su visión sobre las fuerzas armadas, la seguridad, y que algo le pueda aportar, ya que él fue secretario de gobernación, este, en el periodo de Vicente Fox Quesada. Preguntarle, señor presidente, si ya le respondió al diputado presidente Santiago Krell Miranda, o sea, planea hacerlo, o si planea recibirlo para poder platicar. Pues que platique con el secretario de gobernación, le voy a dar instrucciones. Con Adán. Con Adán. Adán Augusto, para que hable con él. Y como decía el general Mújica, hechos, no palabras. Ya, este, se tiene una propuesta muy clara sobre la Guardia Nacional, la necesidad de que constitucionalmente, legalmente, ayude la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, para seguir garantizando la paz, atendiendo los problemas de seguridad pública. Y, con todo respeto, el diputado Krill, sus compañeros, diputados y senadores, no han ayudado en este propósito. Se les olvidó de que ellos utilizaban al Ejército para tareas de seguridad pública que estaban prohibidas por la Constitución. Utilizaron al Ejército para reprimir al pueblo para llevar a cabo acciones ilegales, inconstitucionales, para masacrar y desaparecer a personas. Y, entonces, no hablaban. Y ahora que estamos planteando que, de acuerdo a una reforma constitucional, se pueda contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar atención a un problema que le preocupa mucho a la gente, que es el problema de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, ellos actúan de manera facciosa, incluso hasta irracional contradictoria. Uno de los estados con más homicidios, Guanajuato. ¿Cómo se va a quedar Guanajuato sin el apoyo del Ejército, de la Marina? ¿Cómo están ellos planteando eso? Si llevan 20, 30 años gobernando el Estado y es donde hay más homicidios, todo por la politiquería y por los intereses que defienden, intereses de minorías, intereses de corruptos. ¿Por qué no hacer a un lado esas diferencias que tenemos y que las vamos a seguir teniendo? Porque no podemos pensar igual. Así es la democracia. Tiene que haber pluralidad, no puede haber pensamiento único. Bueno, sí, pero hay cuestiones en las que no se puede hacer politiquería, cómo utilizar el asunto de la seguridad pública con propósitos politiqueros, electorales, de veras que están mostrando el cobre y sí que hable con Adán y ahí está la Secretaría de Gobernación. Pero dice que si se reúne con nosotros no vamos a dice que si se reúne con usted sabrá respetar su no, no, eso ya lo sé porque si yo lo respeto a él si no se trata de eso, se trata de no estar haciendo pues publicidad allá anda en Europa el presidente del PAN acusándome este con los diputados de el Europarlamento del Parlamento Europeo tiene son la vez pasada son como 700 y sacaron una declaración casi por unanimidad lamento mucho que asiste a Europa y todo porque hicieron lo que llaman lobby o trámites o labor entre los grupos de derecha porque a nivel mundial la derecha está articulada y convencieron o engañaron o sorprendieron hasta legisladores del centro de la socialdemocracia y ahí van todos a firmar un manifiesto en contra de nosotros sin fundamento sin razón el que estaba de Coparmex me fue a acusar con el rey y otros traficantes de influencia de México ahí van a Estados Unidos acusados al Departamento de Estado al Congreso a la OEA me estoy riendo porque hay una canción pero no no la voy a poner es de Carlos Puebla ah ponla 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 porque digo hasta ahí bueno el presidente López Salvador al final de cuentas si puso la si puso la canción por cierto muy buena debo reconocerla digamos que la mayoría de las playlists del presidente de la república al final de cuentas no algunas sí pero no todas las las ubico obviamente por temas generacionales el asunto es que con esta pregunta en específico podrían ponerles la del doctor Américo Villarreal o podría ponerles este la de la de Jesús Murillo cara bueno al final de cuentas ustedes tienen que saber algo cada reportero o por lo menos un servidor este se hace responsable de lo que preguntan entonces el escrutinio público todos todos los periodistas todos los comunicadores todos los creadores de contenido estamos sometidos ante el escrutinio público entonces al final de cuentas si usted considera que fue una pregunta mala se vale este nada más que el digamos que la orientación para esta transmisión es ponerle un alto a un personaje este que pues al final de cuentas en contra de mi voluntad tengo que mencionar porque desgraciadamente muchos de ustedes conocen y yo les tengo que decir bueno en tabasco tabasco que es una entidad federativa de tres millones de habitantes y a pesar de eso en tabasco todos todos nos conocemos entonces me refiero a lo siguiente el señor señor ignacio rodríguez que se identifica como el chapucero por educación yo no lo voy a llamar chapucero es un ser humano y yo lo voy a llamar por su nombre y por su apellido ignacio rodríguez ignacio rodríguez ceballos es un comunicador de tabasco de por lo menos los últimos 20 las últimas dos décadas en la entidad federativa tabasqueña al igual que millones porque es así millones de mexicanas y de mexicanos en el 2017 en el 2018 empezamos a seguir a ignacio rodríguez como uno de los pioneros en los caminos de lo que se convirtió eventualmente las redes sociales y de los youtubers aquí es lo que voy y esto lo hago a manera de réplica porque uno también merece derecho de réplica les voy a compartir parte del fragmento que hoy muy amablemente el señor ignacio rodríguez hace mención en su espacio informativo no le vamos a dar el gusto del tema de los derechos así que vamos a poner su expuesta una imagen le vamos a dar play y creo que es importante que usted conozca la opinión del señor ignacio rodríguez entonces vamos directo a ello y una vez a ello pues uno va a tener que responder a lo que dice el caballero vamos a escuchar o sea no sé moricio a mí se me hace un total despropósito ese tipo de cosas honestamente aquí apareció un reporte radiofórmula del reforma del proceso como si fuera Dalila ese tipo de preguntas pues al final las tienen que hacer los periodistas determinados para ello y aquí este señor este personaje joven pues la verdad es que acabó pues de mandadero de recadero y bueno él llevó el recado directamente al presidente y de manera pública tuvo que batearlo cuando seguramente Adán Augusto lo hizo de manera privada y claro que le dio hoy todavía a más gasolina a Santiago Krill a pedir una cita y como rayos aparte Santiago Krill pretende enseñarle a López Obrador a gobernar porque tiene mucha experiencia en el sección de Vicente Fox viendo la cuestión militar o sea hazme el favor cabrón cuando ese sexenio es que se escapó el chapo de la cárcel ¿no? o sea ahí estaba Santiago Krill creo que estaba Santiago en ese momento no sé pero ahí se escapó entonces ahora que empieva a pontificar pero eso es lo menos el problema es que este youtuber que hice mi proamblo tal vez fue un error pero fue un error bastante estúpido este al final acabó como recadero y el otro humorioso fue Ledesma este ya es un poco más perverso porque Ledesma es como que pues muy protagónico este señor Ernesto Ledesma que es un buen periodista pero cae en este error que tenía Reina que te yo creo que en esta parte y con esta confusión han aprovechado y lo dijo el presidente algunos de alguna manera importante que el presidente pudiera aclararlo entonces este asunto de manera interna él suelta los nombres ¿no? por su comportamiento por su sacofradía acuérdense que ahí está existe y entonces aquí yo creo que le revolvieron mucho las aguas a Cresencio Sandoval pero bueno independientemente de eso y con eso cierro mi análisis está la otra parte ¿no? el asunto de Manuel Pedrero que pues sí la verdad es que es un personaje que se ha colado por aquí se ha colado por allá desde mi punto de vista en lo personal bueno yo no tengo muy buena opinión de él por su comportamiento por sus dichos yo diría espero que no se enojen por hablar de él pero por su soberbia yo lo considero un personaje que se presenta así muy soberbio es que parece Gibran y bueno esa ruta de Gibran dentro de esto pues todos somos humanos si el señor comete un error y pues así como él actúa y responde con soberbia cuando uno se equivoca pues aquí le vamos a marcar su error y vaya que sí se convirtió en un vil mensajero lleva cartas de Santiago Krill que lo utilizó como su h chingle en la conferencia mañanera para llevar esta petición ahí a Palacio Nacional hasta ahí bueno les voy a contar mi mi posición primero respecto a lo primordial a lo urgente que es lo que veo que es la principal preocupación en el chat de Sin Máscaras y de los reporteros MX número uno en torno a Santiago Krill Santiago Krill Miranda me parece uno de los personajes personajes más repulsivos recalcitrantes nauseabundos de la política mexicana por un montón de cosas podría yo irme directamente por los temas familiares ustedes ya los conocen pero no la verdad es que el tema de la vida pública es suficiente para calificar de cuerpo entero un personaje como Santiago Krill Miranda desde las licitaciones infinitas para cómo él se terminó convirtiendo millonario en torno a los casinos la pésima administración como secretario de gobernación en la época de Vicente Fox Quesada pero más que nada yo calificaría Santiago Krill Miranda como el eterno perdedor Santiago Krill Miranda no hago nada nada y cuando digo nada es nada nada en toda su vida hay que recordar que Santiago Krill fue candidato del partido acción nacional en el año 2000 a la jefatura de gobierno de la ciudad de México es justamente en ese año quien pierde contra el candidato de la izquierda quien era el candidato de la izquierda era Andrés Manuel López Obrador para empezar Krill yo le diría al caballero a los dos a tanto Ignacio como Mauricio si ustedes muestran alguna prueba de que yo soy mensajero que a mí Santiago Krill me utilizó me contactó y dijo Manuel mañana tienes que preguntar esto en la conferencia matutina si ustedes ofrecen tan solo una una sola prueba yo cierro mañana inmediatamente todas mis redes sociales así de fácil y así de sencillo si ustedes caballeros le otorgan una prueba a la audiencia de estos canales de YouTube que la audiencia debe de ser siempre y lo he dicho siempre el gran soberano el la principal preocupación entonces más allá de lo que se me podría ocurrir ahorita como las lacras del amarillismo del sensacionalismo de la tergiversación de la descontextualización y demás así como ustedes mencionan un nombre y un apellido yo los nombro ustedes con todo el cariño del mundo y les digo si ustedes tienen una prueba lo que dijeron en su programa el día de hoy que es jueves 29 de septiembre del año 2022 de que un servidor trabajó fue chayoteado por Santiago Cris Miranda yo mismo cierro mis redes sociales solo una prueba solo una dicho una vez esto les voy a comentar porque de plano no se va a poder encontrar nada por una sencilla razón no existe no hay nada como tal y les voy a contar algo más ustedes no lo saben pero en el año 2021 que fue año año electoral antes de las campañas teniendo yo 18 años de edad ustedes deben de saber que para para tú ser candidato a diputado o algo la edad mínima es de 21 años de edad uno bueno a mí se me acercó Movimiento Ciudadano esto estando en Comalcalco, Tabasco a mí se me acercó el partido político Movimiento Ciudadano se me acercó el PRI y redes sociales progresistas concretamente Felipe Jiménez León exalcalde de Comalcalco el mismo hombre el brazo represor de Roberto Madrazo sí ese que por cierto se llevó muy buenos contratos de publicidad con hojas políticas de la familia Rodríguez porque algo que ustedes tienen que saber es que en donde se encuentra el dinero se encontrarán los Rodríguez bueno dicho una vez esto se me acercó este estos personajes de Movimiento Ciudadano sobre todo porque estaban interesados en que un servidor fuese candidato de Movimiento Ciudadano diputado federal no diputado local de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Tabasco teniendo yo 18 años de edad yo les decía a ver a ver que que están haciendo que están haciendo incluso si dijera que sí que obviamente es un no no yo no puedo porque son tengo 18 en ese momento tenía 18 y la edad y la constitución dice búsquenlo en el artículo número 48 o 49 47 de la sección legislativa la constitución mexicana de los estados políticos de la constitución de los estados políticos la constitución mexicana de los estados unidos mexicanos dice que nadie puede ser diputado federal o local si no tiene por lo menos 21 años de edad ¿saben qué fue lo que ofreció Movimiento Ciudadano para que un servidor dijera que sí? no, no te preocupes toma tus papeles toma tus papeles este danos tus papeles tus actas de nacimiento y te ponemos que naciste en el 94 o sea en ese momento en ese momento yo este agarré la escoba ¿no? y señores tengo que barrer este eso fue por parte de Movimiento Ciudadano el PRI ofrecía pagar una educación una universidad una beca en Europa en España porque allá tienen sus sembradillos de políticos estudiantes políticos el PRI ahí es donde se hacen los frentes juveniles del revolucionario institucional normalmente en España y el PRI no para exactamente lo mismo para exactamente lo mismo diputado local del PRI y la misma operación nosotros modificamos es más es más vamos a ponerte como suplente y cuando el original entre tú entras bueno como ustedes sabrán no este pues obviamente no acepté porque por una razón muy sencilla no se no se compra lo que no se lo que no está a venta no se puede comprar lo que no está a venta y también aprovecho con este tema político porque varios nos los han preguntado que si si yo quiero ser este de algo un tengo un puesto político candidato o algo en el 2024 se los digo hoy siendo 29 de septiembre del año 2022 no no quiero nada no quiero cargos políticos en el 24 ya les dije fui asesor fui director de comunicación social en la cámara de diputados durante una semana no me gustó el asunto ¿saben por qué? porque vi a un montón de jóvenes cargando cafés cargando cafés a diputados como Santiago Crill y estaban vendiendo su alma por dos Starbucks al día para mantener contentos a los jefes en cuanto yo vi eso dije esto fue un punto de quiebra fue una revelación muy intensa para mí y dije yo no voy a vender mi alma por dos cafés que no fue justamente la situación con el equipo con el que estuve trabajando no fue algo que yo noté y una vez me senté a comer justamente con uno de los asesores de un diputado de Movimiento Ciudadano y le pregunté oiga y tú tenía como 25 27 años de edad oiga y usted este qué onda qué hace aquí no pues yo soy asesor este qué sí yo soy asesor ah y en dónde estudiaste no bueno yo soy doctor en yo soy doctor en ciencias políticas en la universidad de Oxford y tengo un diplomado en relaciones públicas en asesoría de imagen y yo no puede ser o sea jóvenes jóvenes literalmente jóvenes otorgando su alma por un vaso de café o sea eso fue algo que a mí me dejó impactado y yo se los dije en su momento yo tuve que decidir en su momento por una corbata o por un micrófono escogí el micrófono y lo escogería un millón de veces más porque no hay nada más importante y también les debo de decir que no hay nada más satisfactorio que darle voz a la gente que informar que hacer comunicación al servicio de la nación esto por un lado en torno al tema de de Santiago Cree ahora ¿por qué Ignacio y Mauricio este tienen esta fijación contra un servidor? porque esto no es solamente esto no es reciente es decir ya ha pasado una y otra y otra vez incluso han utilizado este videos nuestros jamás hemos puesto una sola este cosa de copyright no lo vamos a hacer ahora sí que como como dijera el presidente no es nuestro fuerte la venganza no somos este vengativos te lo digo Ignacio cosa de todo corazón yo te lo dije yo te lo dije por mensaje privado no le tengas miedo a la juventud no le tengas miedo este a la sana competencia porque voy a continuación a platicarles otra cosa más el tema con Ignacio es que y ustedes me imagino que conocen perfectamente bien quien es Edwin Granados Campechaneando Campechaneando en su momento en lo que fue las redes sociales YouTube fue tengo entendido que el número uno en torno a lo que es la concentración visita a suscriptores yo la verdad no me fijo tanto en eso porque trato de sacar una escaleta informativa y demás el punto es que cuando Campechaneando se junta con Eliseo Fernández impresentable en el estado de Campeche obviamente viene la caída por parte de Edwin que por cierto me tiene bloqueado en Twitter y ahí lo que hace este Ignacio es dar 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 y todos nos dimos cuenta de ese fenómeno porque de ser el número dos pasó a ser justamente el número uno y actualmente tiene justamente la concentración eso yo se lo voy a reconocer los números no mienten pero la cuestión está en el cómo hace mucho tiempo Ignacio tuvo varias reuniones y en varias de esas reuniones salieron mi nombre salió mi nombre y también nombres de los cuales yo incluso he sido testigo de los screenshots por ejemplo con el tema de Vicente Serrano les comento Ignacio predica una falsa tregua amistad de cariño con Vicente Vicente es una persona maravillosa me consta eso es generosa morir Vicente Vicente Serrano es un ser humano maravilloso me consta he caminado las calles de la Ciudad de México con él una vez me tocó caminar con Vicente las calles del Centro Histórico fuimos a comprar manzanas y nos detuvimos un momento y me dijo porque vimos a una persona en situación de calle indigente y nos quedamos a platicar y a reflexionar justamente sobre eso esto y me dijo esto Manuel la persona que estaba en situación de calle esto Manuel es es la misión del periodismo eso fue lo que me dijo Vicente esta es la misión del periodismo darle voz a los desamparados darles el micrófono para que aquella cuerda vocal que logre decir algo al respecto pueda decir aquí está mi verdad aquí está mi historia Ignacio empezó a atacar a los colaboradores de Sin Censura esto ya tiene como hace un año y medio a Manuel Ibarra se le fue porque la estrategia de Ignacio era empezar a pegar a los colaboradores hasta llegar a Vicente porque el plan era acabar con Vicente nadie me lo contó yo lo vi en screenshots como Ignacio a través de Twitter platicando ahí con un usuario le dijo no esto es como una especie de operación Kim Breaker o sea primero atacó a Manuel Ibarra ¿se acuerdan de la época de Sin Censura Presenta? Sin Censura Presenta una excelente barra informativa una excelente barra informativa de la cual era Sin Censura Presenta donde estaba César Gutiérrez Priego Jesús Lemus Renata Turrente Edis Mola Ángel Valderas Jairo Calixto el maestro Jairo Calixto Renata Turrent ahorita no me voy a acordar a ver denme nombres de todos nuestros compañeros estaba el maestro estaba Mario Campa estaba el profesor Jesús López Almejo estaba ¿quién más? estaba Rafa Herrera claro Rafa Herrera Alina Alina Duarte Ramiro Padilla Ramiro Padilla o sea estaban una era una barra impresionante y lo que empezó Jorge Armando Rocha sí Edis Moll claro Jorge Armando un extraordinario periodista en aquella época donde todavía existía Sin Censura Presenta Ignacio el plan de Ignacio era empezar a atacar a los colaboradores para destronar a Vicente y voy a citar sus palabras de aquella conversación Vicente Serrano domina el horario de la mañana yo quiero ese horario y empezó a atacar a Manuel Ibarra empezó a atacar a a nuestra querida Renata Turrent que por cierto a nuestro querido Zenén Seferino por supuesto este Ángel Valderas Pura sí sí ya lo dije bueno ¿cuál es el asunto? que una vez fue contra su servidor de los primeros roces ¿por qué? porque yo no me sumé a lo de Ignacio Ignacio un día me contactó tengo a ver no sé si tenga aquí el WhatsApp de Ignacio aquí está a ver lo tengo aquí este dice esto es del 25 de abril de 2021 para que se den una idea ¿qué onda Manuel? soy Nacho Rodríguez te felicito por la entrevista al Campe hace como dos años entrevisté a Edwin Granados en la que hasta el día de hoy considero la peor la peor entrevista que he realizado en toda mi vida bueno dice ¿qué onda Manuel? soy Nacho Rodríguez te felicito por la entrevista al Campe no sabía que eras Choco sos atahuasqueño ¿no? ojalá si tienes tiempo nos veamos pronto es lo que escribió Ignacio Rodríguez ya luego hablamos de su situación legal del PRD cuando el tribunal electoral lo empezó a a molestar luego me dijo algo de un debate con Julio Cerroa en fin Ignacio empezó a contactar para empezar a hacer la misma situación o sea de de empezar a desestabilizar al proyecto de sin censura el proyecto de Vicente Serrano el punto está en que en una ocasión y esto este si si no es cierto que lo salga a desmentir porque tengo por lo menos a dos testigos dos testimonios que lo pueden corroborar en el cual Ignacio dijo Vicente Serrano ya está en su tope no va a crecer más así lo dijo ya Vicente Serrano no va a crecer más este ahorita el único que me preocupa y al que y al que le debo de dar con todo es a un servidor es Manuel Pedrero uno de los interlocutores dijo oye pero no manches o sea está está chico y él dijo no pues ya le entró ya ya le entró a esto pues que le aguanta a los guamazos y si Ignacio la verdad no tengo ningún problema pues aquí estamos esto insisto es derecho de réplica solamente estoy tratando de responder estoy tratando de defenderme estoy tratando de defenderme no tanto para responderles a ustedes Ignacio Mauricio sino para poder este explicarle y decirle a la audiencia que creo que es la más importante no por algo este se llama comunicación al servicio de la nación el 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 lema o sea creemos realmente en eso uno dos que es lo que sucede a partir de ahí Nacho la empieza a agarrar contra mí y me empieza a comparar con Gibran y con Campecha Nieto bueno esta estrategia de comparar o sea cada vez que hay un comentario que no les gusta o que no va con la línea de ellos es que es Gibran es que es Gibran los últimos dos años viene diciendo que voy a ser Gibran Ramírez Ignacio no yo no me pongo al servicio de políticos como Ricardo Monreal tú bien lo sabes tú si has puesto tus servicios periodísticos tus servicios comunicativos al servicio de pues de Andrés Rafael Granier Melo perdón perdón o quieres que hablemos de los contratos de publicidad del Congreso del Estado de Tabasco donde todos los partidos políticos les cobraban o hablamos también justamente de la reunión con el presidente en donde se le solicitaron al presidente este publicidad oficial o quieres datos más recientes pregunto yo pero bueno para continuar llega un punto en el que eh insisto me quieren comparar con con Gibran y con el y con Ackerman y con miren lo voy a decir así de claro Gibran Ramírez es un personaje no he tenido la oportunidad de cruzar palabras presencialmente con él pero Gibran me parecía en su momento y lo digo porque yo lo veía joven una promesa que se perdió de la manera más terrible en el servicio de Ricardo Monreal eso eso este es es una cuestión que la lamento mucho por por Gibran porque a sus 30 años de edad prácticamente ya se convirtió en un cadáver político y eso es es terrible eso es terrible porque la verdad de todo ese potencial híjole bajo la subordinación de de Ricardo Monreal me parece un gran desperdicio y espero algún día que pueda rectificar que el daño es me parece no irresarcible pero si este muy muy severo la confianza es algo que tarda mucho en construirse y que se puede perder en un segundo e insisto todo esto que le estoy diciendo a usted que nos ve y que nos escucha no es tanto para responderle a ellos no es para explicarles a ustedes yo no soy Gibran Ramírez no me comparen con Gibran Ramírez a mí no me mueve el dinero ustedes saben muy si hay una historia que conocen es la de un joven de 17 años de edad en su momento que publicó una foto en twitter y que publicó que recibía la beca Benito Juárez bueno esa beca Benito Juárez permitió que pudiéramos comprar bloc para la construcción de una casa esa casa Ignacio es todo es es mi motor pues para que me entiendas esa casa te diré que yo he sido yo he híjole disculpen si estoy compartiendo ya cuestiones personales pero esa casa Ignacio para mí significa todo todavía no está terminada le estamos terminando de construir y digo tampoco están ustedes para saberlo pero todo lo que gano de youtube realmente poco ha sido lo que hemos invertido digo en en lo que respecta a su servidor en cámaras en micrófonos no todo ese dinero este va para esa casa va para este mi mami al cual le envío un fuerte abrazo a mi familia que prácticamente es este el sueño del foráneo viajé de Tabasco a la ciudad de México y pues hemos construido algo siento que hemos construido algo estamos construyendo lo de los reporteros MX y creo que al final de cuentas si ese medio se puede convertir en una opción de confiabilidad extraordinario extraordinario pero esa casa Ignacio es la que me mueve es la que y de hecho cuando la casa esté lista yo no sé qué voy a hacer porque te digo algo yo soy muy malo para el dinero a mí el dinero no me gusta le tengo una versión al dinero el dinero a mí no me gusta el primer sueldo que recibí de YouTube sentí que lo había robado sentí que no era mío porque yo yo vi este cuánto y dije qué qué o sea el primer el primer este salario que yo recibí la primera remuneración y dije qué y saben por qué porque yo estuve toda una vida acostumbrada acostumbrado a ver cómo este pues los hombres trabajan los hombres trabajan hay que hacer músculos pero yo pues el único músculo que espero estar desarrollando pues es el el cerebro no la verdad es que no fuera de eso este me gusta la pintura me gustan las ciencias cinematográficas este pero la verdad soy muy malo para el dinero de hecho tener dinero para mí es un problema digo no es que mucho o poco pero para mí es un problema porque este durante mucho tiempo y fue un factor fue un factor este que incluso el año pasado yo se lo compartía a todos ustedes tuvimos una etapa de depresión con algo que se llama el síndrome del impostor el síndrome del impostor no es más que un síndrome en el cual una persona debido a todo lo que hace genera produce realiza y logra piensa que no se lo merece porque cree y hay más personas con más este con más coeficiente intelectual con más conocimiento que tiene un léxico más grande en fin esa es la conclusión a mí no me mueve el dinero por eso no vas a encontrar nunca ningún cheque pero ni uno de Santiago o krill ni de nadie 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 no o sea esa filosofía de Vicente Serrano la verdad que es maravillosa no al dinero de los políticos porque es justamente es justamente el cáncer que ha provocado los peores males en los medios de comunicación el amarillismo el sensacionalismo que coraje me dieron con la cobertura del feminicidio tristísimo de Deván y Escobar saben y no necesariamente ustedes Ignacio y Mauricio no necesariamente ustedes otros no voy a dar nombres específicos ustedes ya saben cuáles son pero fue espantoso lo que hicieron con Deván y fue espantoso y tristísimo lo que hicieron con Deván y Escobar fue tan criminal lo que hicieron con Deván imagínense ganar dinero a partir de del sufrimiento de su padre de su madre diciendo que si no estaba en la cisterna que si era que si iba en un Mustang eso rebasa rebasa en todos los sentidos el aspecto de la moralidad sé que me estoy extendiendo veo que ya van 48 minutos la verdad no creí que me iba a extender tanto yo la verdad les estoy compartiendo en este momento palabras de mi corazón y quiero terminar a ver no no acepté el trato de Ignacio no me sumé a ese grupito no estoy consciente Ignacio que tu interés que es válido es este el económico yo no lo voy a poner en riesgo o sea no no me interesa te juro te prometo que el tema del dinero a mi este me causa ahora si que cosa me causa cosa me me produce este hay un tema y creo que la mejor forma de retribuir lo que la gente este dona comparte o simplemente ve a través de unos comerciales unos cinco segundos al tal anuncio la verdad prefiero un millón de veces más eso que oye me puedes pasar el número de Mario Delgado oye me puedes pasar el número de tal gobernador ya basta manos fuera jueguen limpio sienten su liga jueguen limpio sienten su liga así que ya sigamos comuniquemos no me voy a meter con ustedes por más que se metan conmigo ahorita esto es una manera de defensa me tengo que defender porque lo que ustedes están haciendo es un ataque esto es mi manera de defenderme y quiero aclarar ahorita que estoy viendo el chat si lo de la pregunta de Santiago Krill es un tema aparte si usted cree que la pregunta no estuvo bien yo le agradezco mucho su crítica constructiva lo que estoy hablando aquí es de cómo se ha sumado una campaña de estos personajes bueno para finalizar para finalizar ustedes y los voy a leer en este momento el chat mi querido Rodrigo no no siento que se ataque de ustedes Rodrigo la audiencia nunca ataca la audiencia cuestiona por y exige porque siempre va a querer mejores resultados la audiencia no ataca la audiencia exige y como audiencia tienen que exigir siempre y si y de ustedes siempre voy a si estuvo mal estuvo mal y pues no sé para la lección para la próxima tal vez sea este no hacerlo con sarcasmo las preguntas o ser más directo o darle un enfoque diferente etcétera para finalizar este gracias a todos por sus comentarios para finalizar ¿cuáles consideran ustedes escríbanos en los comentarios que sean que sea el mejor periodista de México comente usted ahí ¿quién cree que sea el mejor periodista de México? adelante los leo ¿quién cree que sea el mejor periodista de México? y ahorita vamos a leer a todos ¿por qué se lo pregunto? porque estoy a punto de compartirles un video Nancy Flores es extraordinaria nuestra querida Nancy Flores la gran columna vertebral de de contralínea este Vicente Serrano Loretito dicen aquí son varios Manuel sí son varios Jaime Hernández dice aquí Eduardo Julio Astillero Vicente Serrano Álvaro aquí aquí este nos vamos a detener tantito Vicente Álvaro Delgado este hay varios que bueno que hay varios y que bueno que se expresen porque se los digo bueno Álvaro y Alejandro les envío un que esa es otra bendito Dios bendito y gracias a Dios que logré encontrar lo que me apasiona a una edad muy temprana y aparte lograr vivir de ello hay seres humanos que se mueren trabajando en algo en algo que nunca les gustó yo encontré algo en lo cual me fascina me fascina o sea salir y decir soy joven pues sí y la voy a regar sí y la voy a acá sí y varias veces pues porque uno se tiene que tropezar pero ahorita que dijeron Álvaro Delgado permítanme justamente citar al maestro Álvaro Delgado voy a compartirles la pantalla esta es una entrevista que casi nadie conoce de nuestro querido Álvaro Delgado al cual envío un fuerte abrazo y antes de poner Álvaro les digo fui enormemente bendecido de aprender de los mejores de la industria de tener considero yo amistades relaciones con Vicente Serrano Meme Yamel Carlos Aguirre Romo Jaime Hernández Álvaro Delgado Alejandro Páez Varela Nancy Flores Amir Ibrahim Hans Salazar todos todos desde todos de compartir de estar rodeado de ser el niño ustedes no lo saben pero en las reuniones yo estoy callado yo estoy escuchando y aprendo no puede ser Álvaro Delgado firmando aquí el libro del yunque extraordinario conocer al maestro José Hernández gran monero el maestro Hernández y le platiqué al maestro Hernández en la exposición de los pinos maestro Hernández yo le tengo que decir algo a ver venga dígame yo cuando era niño en las peluquerías tenía yo 10 años de edad y en la peluquería siempre mi papá me llevaba las peluquerías y cuando a él le cortaban el cabello yo de niño me aburría y en la mesa y en la mesa estaba la revista proceso no entendía nada pero al final de la revista proceso estaba el homo sapiens del gran maestro Antonio Helguera y del gran maestro Hernández y a partir de ahí y gracias a ello yo estoy enamorado de los moneros y de la caricatura mexicana le conté eso al maestro Hernández imagínense desde niño yo ver al hombre al hombre que dibujaba Peña Nieto a Vicente Fox a los maestros ya que por supuesto a mi querido Amir Ibrahim este a los maestros a los grandes a los gigantes y poder luego convivir oye es como si de niño vieras a Superman volar todos los días y luego trabajas con Superman eso es este extraordinario para mí Jacobo el Nekabé por supuesto también bueno este permítanme compartirles justamente en palabras del maestro Álvaro Delgado su reflexión sobre las redes sociales vamos a ver qué opina el maestro Álvaro Delgado de la incursión del nuevo periodismo en las redes sociales y ya después de esto a lo mejor respondo unas preguntas lo siento si me estoy extendiendo pero quiero sacarlo de mi roncopencho de mi roncopencho la verdad me estoy sintiendo liberado es un ataque y una campaña de las cuales he sido víctima desde hace un año y mi pensamiento y mi pensamiento y mi pensamiento antes era si no les respondo me van a dejar de molestar no siguieron pues ahora voy a responder y voy a responder como creo que debe de ser bueno esta es la opinión del maestro Álvaro Delgado al cual gigante le envío un fuerte abrazo y les comparto una anécdota rapidísima con Álvaro Delgado a Álvaro le dije señor usted es el mejor periodista de México y Álvaro Delgado me respondió entonces no conoces nada o sea ese tipo de cosas las valoro infinitamente infinitamente y siempre las voy a llevar en mi corazón les voy a compartir al maestro Álvaro Delgado 18 para acá del otro lado son como dice Reina algunos son paleros son oficialistas es medios independientes que hay del otro lado y en que se distinguen de los otros mira yo comenzaría por lo siguiente no las nuevas posibilidades de ejercer la actividad informativa no comenzaron obviamente de 2018 para acá lo que ha permitido justamente esta nuevas formas de ejercer la actividad informativa han sido los adelantos tecnológicos y por supuesto hay quienes sin tener inclusive nociones de la actividad profesional de informar lo han hecho y han sido hay casos muy exitosos de personas que sin tener inclusive una formación universitaria como es el caso de ya muchos periodistas como es el mío propio han digamos que incursionado y han tenido éxito precisamente porque lo hacen de una manera distinta a como estábamos acostumbrados que dominaban los amos de los medios convencionales porque no había otros pues eran efectivamente esos personajes inasibles inasibles y que traían además una escuela la escuela de los de los de los jacobitos de los que aprendieron de jacobo sabludowsky o de joaquín lópez dóriga y que no solamente influían en la televisión y en la radio también en la prensa con excepciones pero las nuevas tecnologías y los nuevos medios las nuevas plataformas como youtube por ejemplo si ha generado la posibilidad de que profesionales o no profesionales de la información tengan espacios y por tanto si le provean a mucha gente de información que le interese y que históricamente le han escamoteado los medios convencionales en ese contexto no me extiendo demasiado hay de todo hay de todo hay quienes efectivamente no tienen una digamos una formación periodística y por tanto muchas veces privilegian más la opinión que la información a diferencia de la deformación que tenemos los que tenemos efectivamente ya muchos años de la actividad informativa y hasta con una formación universitaria y de posgrado en materia de periodismo y que siempre anteponemos la información a la opinión hay unos hay otros medios que efectivamente tienen una inclusive una una muy clara definición de pararse ante un micrófono y hasta mentar madres y eso también le gusta a mucha gente o por ejemplo en el caso específico de de la compañera la que aludías de que son paleros hay quienes son paleros yo creo que hay esa palabra me parece muy ofensiva yo creo que hay en todo este universo de de personas que ejercemos la 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 actividad informativa de todo hay quienes efectivamente están para hablar del caso del presidente López Obrador y su gobierno auténticamente comprometidos con su proyecto y con él algunos de manera auténtica otros de manera oportunista digo hay un tal chapucero tabasqueño cuya eh eh cuyo clan conozco muy bien y pues se ha vuelto millonario precisamente porque de aplaudidor de pristas de pronto mudó a propagandista del presidente López Obrador y le ha ido muy bien y tiene un auditorio importante de miles y miles de personas que son seguidoras del presidente López Obrador y que creen que ese individuo o esos individuos son eh eh auténticamente periodistas libres e independientes no pero como pero yo soy de los que cree concluyo que es mejor la diversidad y que hay la gente va a ir se da cuenta de quién es efectivamente auténticamente independiente independiente de todo tipo de poder y quiénes son oportunistas y la independencia no significa no trabajar para un medio la independencia significa efectivamente no depender en nada ni de poder político o grupo ni de poder o grupo económico criminal religioso sino estar comprometido con las personas a las que nos estamos dirigiendo arriesgando nuestro punto de vista por supuesto fundado en hechos y en este universo pues sí hay de todo hasta a los que se les llama paleros Álvaro quisiera compartir el maestro Álvaro Delgado yo soy un simple mortal pero Álvaro Delgado es es Álvaro Delgado para finalizar ahora ahora que también estamos este ahora sí que andamos en confianza me han dicho también este llegado por el lado de de lo de Vilchis de Ana Elizabeth García Vilchis si hay un error el cual siempre voy a valorar por aprender de él fue por ese tweet que hice de Ana Elizabeth García Vilchis contexto rápido Calderón había dicho este que no sabía leer y el presidente le dijo a Calderón si no sabe a lo mejor no sabe leer pero no dice mentiras y yo estúpidamente en un tweet con dolo puse y si no habrá alguien que aparte de no saber leer este que aparte de decir la verdad si sepa leer eso fue el año pasado en diciembre eso fue alrededor de octubre del año pasado en diciembre de 2021 conocí a Ana Elizabeth y a mí me carcomía la culpa obviamente borré el tweet pedí disculpas en un tweet este y fue cuando el presidente empezó a dar los tours en Palacio Nacional y ahí estaba sentada ella ahí estaba sentada ella estaba con mi querida Beth Castillo a la cual por cierto le envió un fuerte abrazo íbamos con Beth y Beth quería saludar a Ana Elizabeth pero yo estaba temblando no puede ser no puede ser le quiero pedir perdón le quiero pedir disculpas nos acercamos Beth y yo y Beth le dice a Ana Elizabeth hola Liz ¿cómo estás? oye nos podemos tomar una foto y les tomo la foto y luego voy a hablarle a Ana Elizabeth y le digo Liz y ella no dijo nada solamente eso o sea ese tipo de cosas ese tipo de ademanes son los que la verdad a mí a mí me llegan y para abonar porque yo no debería de estar diciendo nada de esto pero lo considero necesario porque deben de saberlo ustedes no me había disculpado como tal no le dije disculpas ahí y yo tenía muchas ganas o sea a mí me carcomía de verdad nunca había sentido tanta culpa en toda mi vida por haber dicho lo que le dije a Liz el 25 de mayo de 2022 le escribí el siguiente texto se los comparto querida Ana Elizabeth García Vilchis desde hace tiempo vengo queriendo tener unos minutos largos para hablar bien contigo y decirte qué fue lo que había pasado no se ha dado el momento en persona en los términos más sencillos te debo una gran disculpa cuando ocurrió la conferencia fuera de palacio donde Calderón te había atacado por desmentirlo y el presidente salió a defenderte cometí el error de dejarme llevar por la víscera estaba particularmente vulnerable emocionalmente en esos momentos da igual no hay justificación solté un tuit en tono de sarcasmo y burla con ínfulas de un puritanismo y de una soberbia terrible al día siguiente borré el tuit y salí a ofrecerte una disculpa tras una conversación con mi madre que me abrió los ojos y el corazón ya ves que nuestras mamis siempre nos ponen de vuelta en el camino pasaron los meses y nos vimos a principio de año ahí te conocí mientras esperábamos a saber si el presidente nos iba a dar el recorrido en palacio nacional llegué con Beth Castillo a saludarte y antes de que pudiera decirte una sola palabra tú me soltaste una sonrisa entre compañeros siempre digo que entre más te conozco más me arrepiento de lo que dije e hice en aquella ocasión sin saberlo Liz me enseñaste hasta ahora la más importante lección de esta prematura carrera la humildad cuentas conmigo para lo que sea tienes mi apoyo irrestricto y permanente además de todo mi cariño y mi solidaridad Manuel Pedrero ya va pa' largo ya va pa' largo y hoy en día Ana Elizabeth es una de las mejores amigos que tengo finalizo concluyo concluyo no les voy a decir que nos contestó nuestra querida Liz porque esa ya es su chat y yo lo respeto nos perdonó y yo sentí una liberación de alma muy grande concluyo con lo siguiente le agradezco la verdad sé que han enviado sus aportaciones económicas espero que estén todas para agradecer a todos a Elvira González a Mr. Solitario Ángel que dice no te preocupes Manuelito a mí me llegaban videos de ese YouTube por algo los ignoraba cuando tu server te dice que esa comida es dañina para tu salud salud humano y ánimo pa'lante FG dice envía 5 dólares y dice la pregunta sería para qué desperdiciar la oportunidad de preguntar lo de Krill si ya sabemos lo que piensa AMLO de él sí es una crítica y es válida y pues ustedes saben que son dos preguntas y yo hice tres así que a lo mejor esa segunda la pude haber cambiado por otra de hecho planeaba preguntar del Europarlamento pero el presidente lo incluyó y luego puso la canción de la OEA pero sí gracias gracias FG te envío un fuerte abrazo gracias por tu apoyo y gracias por la crítica constructiva para la próxima vez se corrige muchas gracias Mr. Solitario dice y tengo a otros dos en la mira solo los observo y los nado gracias a ver ya estoy aquí se fue el internet voy a usar datos una disculpa se fue se fue el internet ya estoy acá una disculpa este gracias a Mr. Solitario Ángel y a a Susy a Perla Godel gracias y a Tony Chávez según Álvaro Delgado los chapuzeros son como las olas van hacia donde el viento sopla bueno pues sí finalizo finalizo y les agradezco mucho que nos hayan que me hayan acompañado en esta ocasión les ofrezco una disculpa porque no hubo noticiero yo la verdad quería hacer un noticiero el día de hoy en Sin Máscaras pero la verdad es que no iba a poder no iba a poder no me sentía bien para hacerlo y prefería hacer esto bueno finalizo finalizo creo que ya acá ya está listo ya estamos de vuelta una disculpa bueno este a ver voy a apagar el este acá para que no interrumpa listo finalizo con lo siguiente y voy este a dirigirme concretamente a Ignacio y a Mauricio nadie gana nadie gana en una guerra como esta este es la primera vez que meto las manos yo la verdad a mí no me gusta pelear no me gustan las grillas en Twitter yo no me peleo en Twitter hay gente este que pues gracias a ustedes tienen una concepción errónea de un servidor yo les digo si quieren si quieren conocer el verdadero yo una persona de carne y hueso un chico que tiene una universidad que hace tareas que tiene una vida también digo también yo no bebo yo no fumo yo trato de cuidarme y de prevalecer por muchos años más yo les digo si usted tiene esta idea que estos personajes han proliferado sobre un servidor los invito ustedes que pues tienen esta concepción de un servidor que nos veamos que nos veamos el 16 de octubre que nos conozcamos y que nos critiquen y que nos pregunten y que nos cuestionen y que nos exijan en la feria del libro el 16 de octubre a las 6 de la tarde ahí vamos a estar Vicente Serrano Meme Yamela Miri Brahim y un servidor personas de carne y hueso ahí vamos a estar en la ciudad de México en el Zócalo Capitalino venga venga vámonos con todo y al final si podemos si podemos conjuntar lo que se necesita que es la unidad social para que estos personajes deleznables del producto neoliberal no vuelvan nunca a nuestro país pues creo que falta eso creo que falta eso así que es es lo último que me queda por decir a Ignacio y a Mauricio les digo no somos iguales está bien que no seamos iguales pero les voy a decir lo siguiente nosotros ustedes saben muy bien que hay muchas tentaciones en este medio la corrupción el dinero malo las malas relaciones este a mí no me gusta eso yo les digo lo siguiente los dos Ignacio y tu servidor los dos miramos miramos al abismo pero cuando el abismo nos vio a nosotros tú parpadeaste espero que a partir de esto ya se acabe este pleito sigue con tu proyecto no me interesa vencerte ni derrot no yo solo quiero comunicar solo te pido que no engañes a la gente y que sea la gente quien decida es lo único por lo demás te deseo salud por lo demás te deseo bienestar te deseo una vida próspera te deseo una vida feliz te deseo una vida con tiempo para que puedas disfrutar a tus amigos a tus familiares a tu señor padre a tu hermano a toda la familia que tengas mucha prosperidad salud éxito y bendiciones con todos con todos que se glorifique y que se llene toda la mesa de vastos alimentos desde un puerco con una manzana hasta solamente una manzana que Dios te bendiga que Dios los bendiga de veras los digo de todo corazón Dios los bendiga y espero que esto cese hagamos comunicación al servicio de la nación no no de los intereses bueno listo este ya 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 me ya me desahogué este una hora con 15 Dios mío hoy los pulmones me van a doler en la noche no he dormido para la mañanera no 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 fui a dormir gracias a todos a Silvia Fuen que dice importante tu pregunta al presidente así los que estaban con Krill al ver la respuesta del presidente abren los ojos la intención de preguntarle a Santiago al presidente sobre Santiago Krill pues era justamente para que lo bateara para que lo bateara de no 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 como buen beisbolista a 300 a 300 entonces que les digo sigamos adelante vamos a vivir vamos a vivir y destapen destapen los chapans porque esta fiesta no se acaba hasta que la vida el creador el señor me lo permita si es su decisión voy a seguir informándoles a todos ustedes así que muchas gracias de todo corazón gracias por ponerme atención hacer caso a este llamado yo sé que no fue un noticiero les ofrezco una disculpa pero tenía que sacarlo y me siento liberado me siento feliz me siento contento así que espero que mañana viernes este mañana viernes pues haya sin máscaras y todos 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 seamos suma sumamente felices abrazos abrazos no tuitazos abrazos no balazos abrazos solo solo abrazos amor y paz muchas gracias a todo corazón cuídense mucho hasta luego